El edificio consistorial de Ordoño II ha regresado este lunes a la normalidad. En esta primera jornada de actividad se ha cumplido el 99% del planteamiento previsto por el equipo de gobierno para volver a realojar a los trabajadores en el inmueble afectado por el incendio y volver a prestar el servicio a los ciudadanos, aunque aún quedan cabos por atar. Hoy en realidad lo que estamos es arreglando, matizando algún pequeño desajuste como puede ser algún mecanismo informático en el que haya que aplicar o colocar alguna otra línea de cable o cosas parecidas, pero muy puntuales. Para la vuelta a la actividad cotidiana se han habilitado las tres primeras plantas y parte de la cuarta. Ordoño II prestan la planta baja a los mismos servicios que antes del fuego. En la primera, a mayores, se ha establecido la Secretaría General. En la segunda se encuentra tesorería, recaudación, intervención y gestión de tributos. La tercera, la que ha sufrido la mayor modificación, integra ahora personal, contratación, nóminas y la asesoría jurídica. Hoy es un día un poco de tránsito, pero bueno, bien, estamos satisfechos porque creo que hemos conseguido lo que nos hemos planteado, hemos llegado a cumplir nuestros objetivos y bueno, estamos muy contentos, ha merecido la pena el esfuerzo. Todavía permanecen fuera del edificio de Ordoño II los servicios relacionados con urbanismo y medioambiente, con los sistemas informáticos y la alcaldía y los despachos de los grupos políticos que permanecerán en San Marcelo al menos hasta final de año. La organización temporal que tenemos en esta segunda fase, que dura desde este mes de septiembre hasta diciembre, enero del 2013, pues implica que tanto la alcaldía como grupos políticos permanezcan en San Marcelo. Un buen número de ciudadanos ya han acudido de nuevo al inmueble arrasado en parte por el fuego para realizar sus gestiones, mientras se cuentan las horas para que se inicie la demolición de la parte posterior del edificio, la más afectada por las llamas.